Bueno, buenas tardes a todos. Realmente muy grato para mí poder compartir este seminario. Agradezco muchísimo la invitación al Consejo de la Magistratura, especialmente al doctor Juan Manuel Ormos, que me cursó la invitación. Así que estoy muy agradecido y para mí es un honor realmente poder compartir unos breves minutos con ustedes este evento tan importante. Es realmente interesante, o para mí, podemos decir hasta sorpresivo, de que no estemos en un seminario donde tengamos que debatir si el jurado debe implementarse o no. Ya el título de esta jornada ya habla de la implementación, ya habla de la experiencia, mejor dicho, del jurado en la provincia de Buenos Aires y su futura implementación en la ciudad. Con lo cual, creo que eso es un avance enorme en lo que puede ser el concepto que ya el juicio por jurados ha impregnado en la sociedad. Ya que podamos abrir un seminario para hablar de las experiencias es un paso, permítame decirlo, muy grande. Ya no tenemos que debatir si o no o si es conveniente o no, sino que ya estamos hablando de experiencias. Y qué mayor experiencia que la de la provincia de Buenos Aires, que por lo que representa la provincia de Buenos Aires como eje político del país. Y a eso sumarle las experiencias de Neuquén. Y a eso sumarle la experiencia pionera de la provincia de Córdoba. Que silenciosamente, allá creo que por el 2005, avanzó con un sistema de jurado distinto al que hoy transita la provincia de Buenos Aires, pero con un gran poder de recetación en la ciudadanía. Pero bien, ya lo explicaba el doctor Lozano, ¿no? El jurado fue encomendado por nuestros constituyentes y por las dudas, a que no hubiera dudas, lo menciona tres veces en la constitución. Hay una insistencia constante de nuestros constituyentes en la implementación. Porque claro, los constituyentes de nuestro querido país, entiendo que también pensaron en el jurado como un modelo de administración de justicia. Y no solamente como un sistema para resolver los casos penales. Los constituyentes pensaron en un modelo. ¿Un modelo de qué forma? Un modelo, digamos, que entienda que el poder penal del Estado esté descentralizado, como toda república, ¿no? Que va a tratar de abandonar un poder concentrado. O sea, un poder descentralizado en el poder nacional, en las provincias, en el municipio y en el jurado. Y también nuestros constituyentes pensaron en el jurado como una garantía de la independencia. Como un poder judicial fuerte, independiente. Independencia es sinónimo de un poder judicial fuerte. ¿Y cuándo entendemos que un poder judicial puede ser considerado fuerte? Cuando sienten en el banquillo de los acusados a un poderoso. ¿Y qué mejor? Que si hay un poderoso sentado en ese banquillo, sea el mismo pueblo soberano el encargado de juzgarlo. Entonces ahí, creo que ese es otro elemento que el jurado nos va a permitir, de alguna manera, consolidar un poder judicial fuerte e independiente. Hoy por hoy, el tema de la independencia judicial es un tema que nos preocupa a muchos de nosotros y entiendo que el jurado, de alguna forma, permite despejar cualquier tipo de dudas en cuanto a lograr un poder fuerte e independiente. Porque, claro, los constituyentes, de alguna manera, al establecer el jurado, pensaron en un vínculo. O sea, todos los poderes se vinculan con la ciudadanía. El poder ejecutivo de una manera, el poder legislativo de otro. ¿Y cómo se vincula el poder judicial con la ciudadanía? A través del jurado. A través de la presencia del pueblo como órgano decisor en su veredicto. Es la alianza de la justicia con la ciudadanía, el jurado. Y una justicia que se construye, no del poder hacia otro poder, sino desde abajo hacia el poder. La base está el pueblo y la ciudadanía y desde ahí construye, de ahí pensaron los constituyentes, este programa de gobierno. Ahora bien, ¿qué podía hacer la ciudad? De alguna manera, la ciudad no podía estar ajena a este mandato. Aparte, la propia constitución de la ciudad lo prevén su artículo 106. Y este resurgimiento del jurado que hay a nivel provincial, porque no olvidemos que hay proyectos ya en Danza, en Chaco, en Salta, en Río Negro. Prácticamente todas las provincias ya están trabajando en su implementación. La ciudad de Buenos Aires no podía ser ajena a ese movimiento. Cuando hace unos años tuve el honor de integrar al Consejo de la Magistratura y de alguna manera pensar algunos ejes de gestión, fui con la inquietud a hablarlo con mis colegas y por supuesto con el presidente y creo que tuvimos la suerte que el Consejo inmediatamente y la presidencia del Consejo a partir de la directriz del doctor Ormos, inmediatamente acompañó esa acción. ¿Y cuánto hizo el Consejo desde ese momento? Primero, una cuestión casi inédita, hay una oficina de implementación, muchos podrían decir, pero no tienen jurado. Bueno, en la confianza de que el jurado a la larga o a la corta vendrá, el Consejo de la Magistratura ya tiene una oficina pensando en su futura implementación. ¿Qué hizo el Consejo a partir de ese momento? Realizó un montón de acciones, de sensibilización, organizó jornadas, organizó simulacros, organizó capacitación y lo está haciendo actualmente. Organizó un congreso internacional en el mes de noviembre del año pasado que fue realmente de una gran trascendencia por la presencia de figuras internacionales y nacionales que concurrieron y en las cuales se pudieron extraer conclusiones muy valiosas para lo que es el armado futuro. Y me parece que de todas esas acciones hubo una que fue un poco el broche de oro, que fue la conformación, como recién decían nuestros colegas, de una comisión que elaboró un proyecto de ley que hoy está en el seno de la legislatura, próximo a discutir. Una comisión plural con integrantes académicos, con integrantes del Poder Judicial de la ciudad, con legisladores, con abogados. Esa comisión elaboró un proyecto que entiendo que seguramente cuando llegue al seno de la legislatura, tal vez, y estaría muy bien que así sea, que en su discusión pueda tener reformas y hasta pueda ser obviamente modificado en muchos aspectos. Pero por lo menos entiendo que tiene un punto de arranque y una base de discusión que va a ayudar mucho a la elaboración de lo que puede hacer el proyecto final. ¿Cuáles son las características de este proyecto? En primer lugar, la comisión entendió que iba a ser obligatorio para aquellos delitos que tengan una pena mínima en abstracto de 8 años de prisión. siempre la idea del seno de esa comisión es que en principio el jurado esté para los casos graves. Pero claro, la ciudad en pleno estado de transformación y de autonomía todavía no tenemos delitos tan graves. Entonces tal vez podíamos encontrarnos en la situación de que íbamos a estar legislando en ley en abstracto para que no sea aplicable nunca o sea aplicable en un futuro incierto. La comisión entonces determinó que en los casos de delitos que sean con una pena mínima menor a los 8 años el juicio por jurado sea optativo para el imputado. Entonces de alguna manera puede la ciudad avanzar en el futuro ya en juicios con los delitos que actualmente tenemos. ¿Quiénes pueden ser jurados? Bueno, personas de entre los 18 y 75 años que sepan leer y escribir que entiendan el idioma nacional y la ciudad la comisión optó por un sistema de jurado clásico. como ustedes saben hay dos grandes posibilidades el jurado escabinado donde la decisión es tomada en conjunto por los jueces y por los profesionales o la opción de un jurado clásico generalmente de dos integrantes donde la decisión sobre la comisión del hecho y la responsabilidad la decide los 12 miembros y la aplicación de la ley la decide el juez profesional. La comisión elaboró un proyecto siguiendo las directivas de un jurado clásico un jurado clásico como el de Provincia de Buenos Aires un jurado clásico como el que conforma actualmente la provincia de Neuquén. En el centro de la comisión hubo algunas posiciones que por la preferencia del escabinado pero la discusión fue muy rica en ese y en otros muchos aspectos y se tomó la decisión por ir a la conformación que entendíamos que era la que había previsto nuestros constituyentes. Ya también hablándolo con la gente de Córdoba ellos también todavía no están muy decididos pero también están en el futuro pensando en mirar hacia una conformación del jurado clásico también. ¿Qué otras cosas prevé este proyecto? La audiencia de Guardir la audiencia de Selección la audiencia de Selección que es la garantía de obtener miembros del jurado imparciales y honestos. Una audiencia de Selección que se va a cabo en presencia de las partes del fiscal y la defensa que van a tener la oportunidad de discutir qué jurados entienden que son los adecuados para el caso que les toque juzgar. Va a admitir si este proyecto se aprobara en su estado actual recusaciones sin causa y con causa. Con causa todas las que las partes quieran sin causa está previsto hasta cuatro recusaciones sin causa. Está previsto también una remuneración optativa porque de la experiencia de la comisión se tomó de alguna manera el dato de que no todos los que participan de un jurado quieren una remuneración. muchas veces algunos dicen no, he cumplido con mi deber cívico y no quiero que me retribusan por nada más. Entonces este proyecto prevé una remuneración optativa para aquellos jurados que participen. También en lo que se refiere al veredicto la comisión leó un proyecto donde el veredicto al que se arribe tiene que ser un ánimo tiene que ser una decisión de los 12 miembros. Podríamos haber optado por alguna opción de simples mayorías en Neuquén creo que es de 8 a 4 no sé si provincia es 10 a 2 pero la decisión que tomó la ciudad es un veredicto unánime. El veredicto unánime también de alguna manera garantiza una mayor deliberación es la deliberación que es tan importante previo a la decisión judicial y que el sistema de jurado nos garantiza una sólida deliberación de los ciudadanos. La comisión entendió que un veredicto unánime permite de esa forma alcanzar una deliberación extensa. Hay algunos experimentos hechos en Estados Unidos donde en algunos estados americanos donde se adoptan sistemas de simple mayoría el jurado cuando alcanza la mayoría necesaria para declarar un veredicto deja de discutir deja de deliberar y esa decisión tal vez no sea tan consistente. Por eso de alguna manera entendimos que un veredicto unánime iba a garantizar una decisión mucho más profunda con una deliberación mucho más trabajada. Y por supuesto también y esto le va a importar a la defensa el veredicto absolutorio es irrecurrible. Eso también marca una garantía profunda para el imputado. Y como bien decía el doctor Lozano ¿no? ¿Por qué la ciudad no? Además cuando tiene en su base procesal un sistema acusatorio o adversarial con los principios de inmediación contradicción todos esos principios que son los que exigen un sistema de jurados? Entonces ¿qué le faltaba o qué le falta a la ciudad de Buenos Aires para poder decir que tenemos un sistema acusatorio completo? El jurado porque la base adversarial ya la tenemos y tenemos muy buenos litigantes y tenemos más allá de que comparto lo que decía el doctor Lozano en cuanto a la importancia de la capacitación pero entiendo que nosotros el poder judicial de la ciudad ya llevamos muchos años litigando y ya creo que estamos en muy buenas condiciones de recibir al jurado con plena solvencia puede haber dudas al día de hoy el jurado recién me encontraba con un legislador amigo que me decía yo no sé tengo algunas dudas yo le dije si querés nos tomamos un café y logro convencerte pero no tengas dudas él me decía yo no sé de la influencia siempre se habla de la influencia sobre los ciudadanos y yo me pregunto yo no sé si no es más fácil influir sobre un solo sobre una sola persona que lograr influir a doce habría que estar persiguiendo a doce personas de una manera muy organizada para tratar de influir a todos yo no creo que sea tan fácil influir a doce ciudadanos me parece que es mucho más fácil influir a una sola persona así esa persona sea un juez profesional porque un juez profesional no deja de ser una persona y un ser humano tan influenciable como los doce ciudadanos legos y entiendo que influir a doce ciudadanos es mucho más complicado entiendo que es muy difícil influir a doce ciudadanos y además la experiencia sobre todo la de Córdoba ha demostrado que no ha habido ningún caso de persecución ni de seguimiento contra los jurados que han dictado su veredicto por eso yo creo que el temor a la influencia hay que empezar a descartarlo estamos preparados por supuesto que estamos preparados no olvidemos que el jurado lo único que tiene que determinar es si se ha producido un hecho criminal y si ese hecho criminal tiene un responsable o no después la ley la va a aplicar y ellos van a aplicar la ley que les enseñe el juez y si esta es la palabra enseñar porque todos los proyectos incluidos de la ciudad tiene un capítulo que se llama instrucciones ¿ustedes saben lo que son las instrucciones? las instrucciones son las enseñanzas que el juez le hace a los ciudadanos para decirles como tienen que aplicar el derecho y como tienen que observar la prueba que se ha ventilado en el juicio y los ciudadanos lo único que tienen que hacer una vez que han recibido las instrucciones es determinar si esa persona es o no responsable y les puedo asegurar que cualquiera puede realizar ese trabajo ¿tendrán ganas los jurados de ir a juicio? ¿no serán o no tratarán de evadir? les puedo asegurar que no hace unos años hace creo ya dos tuvimos la suerte de ir con una delegación de jueces a la provincia de Córdoba y en un intervalo del juicio pudimos hablar con los jurados que así participaban les puedo asegurar que las respuestas de todos los miembros del jurado en cuanto al grado de compromiso que tenían con la tarea encomendada era increíble es más hay una anécdota de que cuando terminó un juicio uno de los jurados acercó al juez y le dijo doctor ¿cuándo me podrá tocar el próximo? o sea Keril le dijo no, no mire usted ya ha sido designado jurado va a tener que pasar por lo menos entre dos o tres años pero la propia ciudadanía quería manifestaba su deseo de seguir participando ¿cuáles son las encuestas que se le han hecho a los jurados después del juicio? ¿qué resultado alcanzado? ¿cómo pensaba que era el sistema judicial antes y después? ¿cómo creía que era el grado de confianza? les puedo asegurar que todas las encuestas las que se están realizando en Neuquén y las que están realizando en Córdoba hace años el grado de confianza sobre el sistema de justicia después de participar de un experiencia de servir como jurado aumenta considerablemente la confianza en el sistema judicial así que bien creo que no tenemos que tener miedo me parece que como ya se ha dicho este es el el jurado es el puente que que permite unir esta alianza entre el poder judicial y la sociedad cuando hablamos de crisis del sistema judicial me parece que el jurado va a ayudar a cambiar la imagen el pueblo al involucrarse como jurado conoce desde otro lado de la decisión entiende mucho más lo que significa el tomar la decisión para decidir si encarcela o no a una persona o no pensamos que es realmente un grado de responsabilidad extrema que la decisión de encarcelar a alguien de poner a alguien detrás de unas rejas quede a cargo de una sola persona no les parece que ese es un grado de responsabilidad extremo que merecería ser tomado con una decisión compartida por el pueblo y eso es lo que pensaron los constituyentes y en ese sentido creo que estamos avanzando en realidad justicia y ciudadanía son dos caras de una misma moneda en el centro está el conflicto y con la moneda girándola está la solución o la decisión para ese conflicto y les puedo asegurar que si esa decisión es tomada por el veredicto soberano del pueblo seguramente esa decisión va a tener un alto grado de legitimidad muchas gracias aplausos gracias gracias Gracias.